Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. En primer lugar, muchísimas gracias por estar en el vídeo, sé que no te apetecerá absolutamente nada estar por aquí, a mí tampoco, créeme, es un vídeo muy pero que muy difícil, hemos perdido 0-1 hoy en el Bernabéu frente al peor Barça que yo recuerdo por momentos, parecía que estaba viendo al Atlético de Madrid del Cholo, pero bueno, nos han ganado. Hoy hemos sido el Barça que tanto criticamos, posesión toda la que queramos, hemos tenido el 70% de posesión a un Barça que estábamos estrangulando contra el área, pero no hemos generado peligro. Pero de eso vamos a hablar ahora porque ya os digo, sé que es difícil pero quedarse, vamos a dividir el vídeo en dos bloques. Una, un análisis muy rápido de lo que ha sido el partido y lo que puede significar, nada bueno desde luego, lo mejor de todo es que es el partido de ida, todo puede pasar, el resultado es muy cortito y en el Camp Nou, bueno, yo no descarto que el Real Madrid pueda ganar, pero cuando te falta Dembélé, Lewandowski, Pedri y tal y no eres capaz de ganarle, chico, pues entiende que pueda dudar, ¿no?, de las capacidades del Real Madrid para darle la vuelta a la eliminatoria. Y el segundo bloque va a ser el árbitro, que no se engañen, que no os engañe el resultado, que no os engañe la tristeza, ni el mal juego, ni la falta de oportunidades, hoy nos han vuelto a robar y se han reído en nuestra cara. Hay un jugador que se llama Gaby, que es impune ante las tarjetas y tiene que hacer 742 entradas antes de que le muestren la primera tarjeta amarilla y sin embargo, hay un jugador del Real Madrid que a cada cosita que hace, no, pues se la sacan, o sea, es así, hay una facilidad pasmosa para sancionar a Vinicius Junior. Un penalti que no se ha pitado y que ha pasado súper desapercibido, entraditas de Gaby por aquí, por allá, ya lo vamos a ver, son imágenes que, bueno, no os puedo mostrar en movimiento porque la federación me sablea el vídeo, pero os mostraré imágenes, además, varias, desde varias tomas, ¿no?, para que nadie pueda venir aquí y decir, eh, estás manipulando. No, señor, lo que están manipulando son los resultados, son el tarjetero, todo, en fin, vamos a hablar ahora un poquito porque me encabrono y no es plan. Como siempre digo, chicos, vamos a ver todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas en base al número de likes que tenga el contenido. Así que, si te gusta el canal, si te gusta vernos crecer, deja el tuyo, es totalmente gratis y, dicho esto, empezamos con el vídeo. Y del partido, ¿qué os voy a decir, chicos? 0 a 1 contra el peor Barça de la historia, como ya he dicho antes, defendiendo los 11 tíos en campo propio, sin salir de su área, todos embotellados, por un momento parecía, no sé, el Getafe del entrenador este que defendía muchísimo, no me acuerdo ahora del nombre, me perdonaréis, o del Atlético de Madrid del Cholo de los primeros años y tal, es que yo me he quedado alucinado. Y lo que más me duele es que el Real Madrid no ha sido capaz de ganarle a un equipo tan rácano y rancio como ha sido hoy el FC Barcelona, que es el antifútbol para Xavi. A mí cuando vino Xavi aquí a entrenar al Barcelona, dijo, eh, yo prefiero perder jugando bien que ganar jugando mal. Hipócrita, no te has visto jugar hoy, no te has visto jugar hoy, replegando a todo el equipo, 11 tíos en campo propio, y además, en bloque bajo, no creáis que estaba el delantero en el medio del campo, no, 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 el hombre más adelantado estaba en la corona del área. Y hemos tenido una oportunidad, bueno, de reventarlos, de hundirlos moralmente, y salen del Bernabéu, pero de fiesta, más vivos que nunca, y me jode muchísimo, me jode muchísimo. Centros laterales al primer palo cuando no había nadie y todos estaban en el segundo, centros al segundo palo cuando todos estaban en el primero, o oportunidades para centrar y que Benzema no estuviera en su sitio porque había bajado, ¿no?, para organizar. No sé, chicos, son cosas que yo no puedo entender. Y si estás viendo que Vinicius, por la banda de Araujo, que no era solamente Araujo, iban con D, y Araujo más Rafinha, estaba siempre con tres, cámbialo de banda, cámbialo de banda, mételo por dentro, haz algo, pero cámbialo de posición, porque prefiero, prefiero decir, eh, Vinicius no pudo por ese lado, que decir que no pudo a secas, cámbialo de posición, intenta alternar, intenta, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa, Ceballos no ha entrado, Kroos y Modric todo el partido, no sé, chico, no sé, de verdad, eh, yo hay cosas que no entiendo. Cuando ha entrado Álvaro, Álvaro Rodríguez, eh, pues el chaval ha intentado hacer lo suyo, ha tenido uno al final de cabeza que ha provocado un córner donde moriría el partido. En fin, eh, lo dejamos escapar vivo al Barça, lo hemos dejado nosotros, ellos estaban a merced, y en dos contras, en una, nos han marcado, y además un gol en propia meta, porque el tiro de Kessier lo había parado Courtois, hasta para eso han tenido suerte. Pero también os digo, eh, si no somos capaces de ganar a un Barcelona sin Dembélé, sin Lewandowski, sin Pedri, sin Fulanito y sin Menganito, muy bien, se tiene que dar el partido del Camp Nou para levantar la eliminatoria, que ya os digo, es 0-1, allí marcamos primero y tenemos todo el tiempo del mundo para marcar el segundo, irnos a la prórroga, a penaltis, además de lo bonito que sería remontar en el Camp Nou. Pero oye, chicos, si jugamos como hoy, poquito, eh. Menos 70% de posesión, menos pasecitos, y macho, no hemos tirado ni un tiro a puerta, ni un tiro a puerta. Pero bueno, es el Real Madrid y todo puede pasar, no quiero ser negativo del todo, porque claro, si vamos así a la vuelta es cuando realmente no remontamos, así que hay que ser un poco positivos en peores, en peores, eh, bueno, en peores plazas hemos toreado, así que, bueno, todo puede pasar, todo puede pasar, pero obviamente entenderéis que estamos en caliente y que, bueno, ahora mismo lo vemos complicado. Y ahora sí, chicos, vamos con el arbitraje y os voy a enseñar las imágenes. En la imagen que os estoy mostrando, chicos, es la tarjeta amarilla, la única falta que ha hecho Vinicius en todo el partido por un forcejeo con Frenkie de Jong. Aquí lo que alegan los culés de siempre, ¿no? Es que, bueno, de alguna manera Vinicius está tocando el cuello, ¿no? Está agarrando del cuello al bueno de Frenkie de Jong, pero lo que no cuentan, lo que no relatan esta gente es que Frenkie de Jong también está agarrando y además lleva agarrando desde hace un buen rato al brasileño. Bien, pues esto ha sido tarjeta amarilla, un forcejeo, un forcejeo de nada en el medio del campo cuando no había ningún peligro de por medio es lo que ha desembocado la primera sanción para el brasileño. Qué fácil, qué sumamente fácil es condicionarle un partido a Vinny con una tarjeta amarilla. Pues si la tarjeta a Vinicius es tarjeta, según algunos, ¿qué es esto de Gaby? ¿Qué es este codazo de Gaby? ¿Esta obstrucción con el codo, con el brazo de Gaby al rostro de Eduardo Camavinga? ¿Qué hace que se desplome sobre el césped? ¿Qué es esto? Os lo digo yo, ¿vale? Impunidad, se llama impunidad. Yo veía a Twitter y la gente rabiaba y montaba en cólera porque no le sacaron tarjeta amarilla por esto. Incluso algún que otro culé también lo decía, pero esto, esto no es lo mejor. Le perdonan una tarjeta amarilla y se la perdonan también aquí. Este guantazo doble, ¿no? Este manotazo doble de Gaby ha militao. Y qué pena, qué pena que no pueda poner las imágenes en movimiento porque ya os digo que son bastante, bastante peor, ¿no? Una, bueno, una agresión porque si tú quieres empujar al contrario, le empujas en los hombros, en el pecho, en los brazos. No sé, hay muchas maneras de empujar. Desde luego no en el cuello y en la cara. Como hace el señor Gaby. Os lo prometo, es impune. Es impune. Tú veis la de tarjeta amarilla que ha recibido en Europa League o en la Champions y te caes de espaldas. No le pasan ni una. Aquí en España, da igual que sean Copa, Liga, Supercopa, no sé. Cuenta con el beneplácito del colegiado de turno del comité arbitral y por momentos parece que está Negreira todavía en el comité. Después, claro, en la segunda parte se encara con Vinicius, le increpa y es cuando le saca tarjeta amarilla. Pero da igual, eso es para camuflar todo, una cortina de humo para poder decir que sí, que sí lo ha amonestado. Que no, que no pasa nada con Gaby cuando debió de ser expulsado por doble amonestación, por doble tarjeta amarilla. Pero ya sabemos, Gaby es intocable, el niño bonito de los árbitros. Y hablando de beneplácitos, ¿qué veis en esta imagen? En este córner, espérate, que os lo acerco un poquito más. Desde el inicio de la jugada están agarrando a Rüdiger. Creo que es que sí, el que lo está haciendo. Pero bueno, es para que lo veáis. Desde el inicio de la jugada, no al final, ni que hay un forcejeo mutuo le está agarrando por la espalda. Y al final provoca que el hombre más alto de la defensa del Real Madrid y uno de sus mejores rematadores de cabeza imposibilite, ¿no? O le imposibilite, ¿no? Mejor dicho, intentar al menos llegar al balón porque lo tira al suelo. Pero claro, como lo de Correa todavía sigue estando en el aire, ¿no? De alguna manera. Y además, el que fue agredido es el culpable porque, según dice la gente, los eruditos, los gurús, exageró el codazo en el pecho de Correa. Bueno, ahora da igual que le hagan un penalti. Que no, que no, que está exagerando, ¿no? Esto es penalti, chicos. Esto es penalti. Si me decís que hay un forcejeo mutuo que los dos están agarrando para disputar un balón, ¿no? Rüdiger va a la carrera desde la frontal del área y ya le están agarrando. Y le tiran al suelo, además, imposibilitándole que llegue tan siquiera a intentar disputar el balón. Pero claro, ya sabemos, ¿no? Cómo funciona esto. En un área, sí. Y en otro, bueno, de vez en cuando. Para disimular, ¿no? Vaya a ser que se den cuenta. En fin, chicos. En definitiva, cabreo por dos. Primero, por no haber ganado el partido. De la manera en la que no se ha ganado. En la manera en la que nos han ganado. Y sobre todo, también, si mezclamos todo. Más el árbitro, pues claro, sale un enfado de la leche. Sale un enfado de la leche. Y además, para mí es un robo. Porque todo esto condiciona un partido. Parece ser que para catalogar robo a un, bueno, a una actuación arbitral. Tiene que haber algún jugador con la tibia partida. Y que el árbitro no haya pitado absolutamente nada. Esto es una metáfora un poco fuera de lugar. Pero bueno, si sois niños, no escuchadla. Es como cuando te la introducen poquito a poquito. Y no se nota. Pero claro, cuando te quieres dar cuenta. Como ha ido tan lentito y tan sutil. Claro, te llega hasta la garganta. Es normal. Pues algo parecido con el perdón de la expresión. Es lo que ha pasado hoy. Porque hay más, ¿eh? Fueras de banda que no existían. O saques de puerta porque el balón había rebasado una línea que jamás rebasó. Cositas así que, bueno, se van juntando. Y al final montan una montaña entera. Joder, me ha salido un pareado y todo. En fin, chicos, un día triste. Pero volveremos. Os lo aseguro, volveremos. Esto no está perdido. Está difícil, pero de aquí a un mes pueden pasar muchísimas cosas. Puede que, bueno, volvamos a reencontrarnos. El Barcelona puede llegar muy bien y palmar perfectamente. Porque tampoco son nada del otro mundo. Ya os lo digo. Esta liga, esta copa, si la pierde el Real Madrid es porque la pierde él. No le ganan. Pero bueno, así es el fútbol algunas veces. Así que nada, chicos. Os dejo por aquí. Se me ha alargado muchísimo el vídeo. Así que dejad vuestras impresiones en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leerla. Suscríbete, dale like y comparte si te gusta el vídeo y el canal. Y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.